En lo que llegan los demás del... Ay, ¿qué pasó? Gracias. En lo que llegan los demás para el Mario Party, vamos a ver memes, ¿vale? Primero vemos este... ¡Oh! ¡Exorcizada! ¡Porque yo estaba en Puebla! ¡Dios mío! ¡Aldo! ¡Gracias por esos cinco subs! ¡Estaba en Puebla! A ver, si ni llenamos Puebla, ¿quieres que llenemos Colombia? Va a ir una persona. ¡Gracias, Aldo! Pues véndeme el otro guisado, los nopales, ahí, junto con el chicharrón. ¡Oh! Sí, yo me compré una coca chiquita de sinaz. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Ay, te ves bien pasiva! ¡Ah! ¡Te ves bien pasiva y comelona! ¡No, per! ¡Gracias, it's... ¡Colo! ¿Cómo te llegas a aprender, gata igualada? Si yo perfro un rock, la actitud y carisma. ¡Ah, su puta madre! ¡Espera, espera, espera! Oye, muchas gracias por el like, muchas gracias por el apoyo, es muy importante y me gustaría agradecerte. También me gustaría invitarte a que me sigas... ¡Está guapo el animador! ¡Gracias! ¡Gracias, Pisis! ¡Gracias, SoulCrit! ¡Gracias, Emiliano! ¡Gracias, Aldo, por las cinco subsotas! A ver, vamos a ver este. ¡Ya está! ¡Salta ya! ¡No te preocupes! ¡Los gatos siempre caen! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ya está! ¡A la virga! ¡A su puta madre! Oigan, les queremos decir... Dice, aceptas mayores de 18 centímetros. ¡Ay, mira, basta! ¿Queremos ir este sábado? No estés triste. La verdad, demuéstrale que te vale verga. Hola, Valky. Obvio, bebé. Este ya es otra. Esa parte. Oigan, por cierto, a Patti y a mí nos acaban de llegar nuestros trajes de Vilma y Daphne. O sea, ya después de que pasó Halloween. Y no sabemos si llevarlos este sábado. A lo de persas. Y yo quiero patear el penal vestida de Vilma. Obvio. Quiero tirar mi penal vestida de Vilma. Lo único malo es que no vamos a tener a Scooby-Doo. Solo que sea Capri. 50 pesos y un taco de 2 pesos. ¡Ay, mira! Dice, ser tableau no es fácil. No, la verdad... Oh. La verdad es que sí es bien difícil. Ala, pero ¿cómo se pegó? No, hombre. El Zane. A ver, el Zane. No sé si va a estar este sábado, eh. Yo sí quisiera ir a Chile. Una nievecita de Chava de Smegma. Ay, no, qué horror. Hola, hola, ¿cómo estás? Mira, solo mando este audio para agradecer el stream. A veces uno tiene un mal día, llega de casa... Ay, yo quiero hacer esto de los audios. Le diré a la pendeja que me... Ah, no sabía. El stream para alegrarse y a veces morirse de la risa. Puede ser que muchos te tiren mierda, pero me vale. Eres una gran streamer y por algo tienes esta gran audiencia que sin duda es de las mejores de Twitch. ¡Qué bonito! Tienes que estar muy orgullosa de todo lo que han logrado. Muchas gracias, StarYuki. ¿Qué? ¿Pensabas que era para ti? Ponerle ganas que me duermo. Manca, manca, peso muerto. Manca, manca, peso muerto. Manca, manca, peso muerto. Joder, puta. Hola, Koneko. Gracias. Ay, ese es el Spong. Jorge It's Colo. Muchas gracias, pobrecita. Ya vive lo mismo que yo. ¡Dick Factory! ¿Qué? Van a ver que sí va a ir mejor. Van a ver. ¿Quién quiere la Dick Factory? Hola. Hola. Hola, Molly. Vi tus últimas fotos y estaban en el centro extra. No sé, tal vez. De casualidad no te inyectaste la sustancia. ¿Cómo? Es más barato en mi auto o en una habitación. ¿Cree que soy callejera? No. ¿Cree que soy...? Oigan, los memes están en decadencia. Dice, cuando los fifes intentan robarse a mi amiga, pero devoramos con carro nuevo. Ay, bueno, yo me cagaría de miedo. La verdad, yo me cagaría... A ver, ¿está? ¿Pati Mesa? Ay, qué bonito. ¿Qué? Ay, no mames. Es lo que voy a hacer. Lo bueno que no le dio en la cara y le... Bueno, o sea, sí le dio en la cara, pero de la máscara. Un antidepresivo por niño. Ay, no, qué feo. Cuando chupo culo por primera vez. Tiene chocolate... Ay, qué asco. Le metes la lengua, sacas lo chocolatoso, sacas el relleno café de ese hoyo. Qué rico, qué sabroso. Ay, qué asco. Gracias, GD. Un besote. Dice, manden Ubi de la Factory. Ay, sí estaría padre. De la factoría. Muy bien, ¿y tú? Alguien. ¿Qué dices? Alguien. Deberías jugar The By Daylight. Es divertido. Como es jugar Dead By Daylight. Y sí. Con un palet en medio. Así es, tal cual. Tal cual. O sea, yo considero que en una situación real de un asesino... Pues, o sea, ni de pedo puedes hacer eso. El vato brinca y ya valiste verga. Pero bueno. Es ficción. Mi mamá, ¿por qué llegaron las tortillas mojadas y llenas de tierra? ¿Vas a jugar al nuevo Black Hawk 6? ¿Vas a jugar al nuevo Black Hawk 6? Sí. Oigan, ¿por qué dicen que así me inyecté la sustancia? ¿Me veo más joven o qué? Me llamo Ebe. Ebe, muchas gracias. ¿Por qué dicen que me inyecté la sustancia? Oigan, ya vieron este video. La Mariah Carey siempre... Siempre... No, cállate. Siempre se unió al mame. Y ahora cada vez que hay un este... ¿Cómo decirlo? Que termina octubre. Ella inicia con un... It's time. Y son buenísimos. Son buenísimos. Cada que termina octubre. Ya se une al mame. La descongelan. Es la tercera vez que ella hace eso. Y la verdad es que... A mí me gusta. Me gusta que se une al mame. ¿Ustedes sabían que ella gana... Cada diciembre gana millones... Entre regalías de su canción... Y... Todo lo demás. ¿Qué? Ella sí se puso la sustancia. Su verga se ve bien repellada. La verga. Parece que le pasaron un cincel y... Y de esa pinche espátula repelladora en la cara. Dice... Me cae mal ella, pero amo la canción. A ver, yo la verdad es que no conozco la historia de ella ni nada. Pero la verdad es que la canción me gusta mucho porque cada Navidad me hace sentir... O sea, la escucho en una plaza, en un centro comercial y me hace sentir tan bonito porque es como un... No sé. Siento un ambiente familiar y siento que tengo a mi familia cerca, ¿sabes? O sea, me hace sentir así padre. Aunque no es tan cerca, pero... No sé. No sé. O sea, me hace sentir algo así. Como amistad, familia... Y escuchar la canción de... Él sabe de ti. Él sabe de mí. Él lo sabe todo. ¿Qué dice? Molly narrando la Queens League. No es de haber visto esos dos balones salir por arriba. Estamos viendo una parada espectacular. Robico, por favor. Durante el medio tiempo no se narra la actuación de las porristas. Ni mucho menos de sentir personal. Sí, soy. Chet, Cris, muchas gracias. ¿No saben qué es lo peor? Que los de la Kings y la Queens me han invitado a subirme con las que están narrando el partido. Y yo les dije que no porque me da pena. O sea, es que les digo, ¿y qué voy a decir yo allá arriba? ¿Cómo me voy a quedar como estúpida? No mames. Va, Shanti. Muchas gracias. Y Cris. ¡Pero, tío! ¡De verdad, Chavi, tío! ¡De verdad! ¡No mames! ¡Sí se parece! O sea, no que se parece a Nisa. Sino que la actuación es muy buena. ¡De verdad, Chavi, tío! ¡De verdad! ¡No mames! ¡De verdad! ¡Dío! ¿En serio? ¡No mames! ¡Sí se parece un buen! ¡Sí, oye! Les salió igual. A ver, este dice... Mi abuelita, sí vino mi viejo por su coquita, yo a medianoche. ¡Ah, no! ¿Qué dice? Sí vino mi viejo por su coquita. Bueno, les voy a dar contexto para los que no sean de México. ¿Vale? Miren, cuando en México se pone un altar de muertos, se supone que todas las ofrendas que tú le dejas a tus seres queridos que ya fallecieron, son cosas que a ellos les gustaba cuando estaban en vida. Entonces tú le puedes dejar una coca, unos cigarros, una naranja, cositas así. Y pues según la abuelita está feliz porque según su esposo sí fue por su coquita, su fallecido. Y mire... A ver, ¿qué dijo? Verga, es que no escuché. Dice... Hola, perdona, sé que estás ocupada, pero necesito un consejo y punto de vista. Hace unos días mi novia me terminó porque su mamá la obligó a hacerlo. Cabe aclarar que ambos tenemos 19 años y no me p... Y eso me puso un poco triste y mi exnovia me está pidiendo regresar, pero me gustaría estar solo. Pero no sé qué hacer. A ver. ¡Consejos de mujer! También le hubieras hecho un altar a tu puta madre por cómo comía verga como si estuviera muerta de hambre también antes de tenerte. ¿Por qué crees? ¿De dónde crees que saliste? Pues sí, el consejo que te voy a dar. Bueno... Mira, primero que nada con los ex, no. Si ya viviste la experiencia y así, es muy raro que mejore la situación. Es la primera. Si tú mismo me acabas de decir que quieres estar solo, pues... Haz eso. De verdad. O sea, si tú es lo que quieres, no pierdes nada. Lamento la situación en que la mamá haya obligado a tu novia a que terminaran, pero es que ahí tú no puedes hacer nada porque al final de cuentas tu exnovia vive en el techo de sus papás y es feo, pero se tiene que hacer lo que los papás dicen cuando tú estás en su techo, lamentablemente. Lo que puedes hacer, pues, es esperar. Esperar a que la mamá a lo mejor le entre en la cabeza, el oye, pues no está mal. O como eres tú para que ella no quiera que salgas con ella. O sea, eres drogadicto. Te tomas caguamas afuera de la casa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, no quiero ver spoilers de Agatha, gente, porque no he visto los últimos episodios. Los videojuegos son mi terapia, yo jugando LOL. Ay, sí, me caga. O sea, me la paso muy bien jugando LOL, pero de verdad es el juego que más me desespera. Ay, mira, Mau, yo no, ni siquiera soy fanática de los dildos. Los he usado por pinche, pues, para ver, experimentar qué se siente. Pero la neta, les quiero decir algo. No hay como la carne de hombre natural. Humano, vivo. Porque el plástico, la neta, no está padre. Bueno, a mí no me gusta, la verdad. La verdad. No puedo creer que sacaron la versión potaxie de las pinche canción del sendero. No puedo creer que sacaron la versión potaxie de las pinche canción del sendero. No puedo creer que sacaron las pinche son veros. No puedo creer que sacaron la versión potaxie de las pinche. Saludos al quesito a la lesbiana y a la prepago de Yuriko, a la golfa de Yuriko, dice mis amigas y yo en el Halloween yendo puerta por puerta a pedir dulce o verga Que oye, pero se ve muy bien, eh Yo estoy queriendo con mis amigas, con las trasnochadas, con la Capri, la Nezumi y la Patti Vestirnos de algo así, pero versión super mega putas, así como ellas Y no me hacen segunda, estoy muy triste La única que me hace segunda es Capri Y nadie más, vamos a tener que unirnos con Ari de los gameplays porque es la otra que le gusta encuerarse Te lo dejo en Discord en Fanarts TKM ojalá conocerle pronto Verás que sí, precioso, gracias, Uriel, muchas gracias Obvio, obvio ¿Cómo? ¿Lepanoch? ¿Lepanoch? ¿Qué? ¿Por qué hoy tienes la cara chistosita? Crista 64 Criconin Ay, mira No te voy a contestar ¿Qué dije? A tu puta madre ¿Qué dice aquí? Está super rico, Will Está super rico, Zane Me da permiso para... ¿Qué? ¿Qué te decía Will? Cuéntale a la gente, ¿qué te decía Will? De mí Algo estaba haciéndose Y estaba... Y estaba... Ay, no se entiende nada Cuando tengo un accidente pero suena mi canción favorita en la radio ¡A la virga! ¡Ay, le sube! Para que truene Mira Oigan Cuando una va... Es que yo la verdad No he tenido accidentes así muy aparatosos en auto Y ni quiero Pero cuando tienes la música encendida a la radio Y pasa algo así Sigue sonando Seguirá sonando el estéreo Sí Ay, no imagínate que vayas con una canción bien culera Y estás ahí tú tiradas así hecha mierda Así boca abajo Destrozada Y la puta canción ahí Sonando No mames Qué culero Debería de haber un modo de que en cuanto salga la... La bolsa de aire Así tras Que se apague todo Lo de la radio Sí estaría de la verga Qué tal si estoy escuchando a Kimberly Loaiza Y a mí me gusta Pero en secreto Y ya van a llegar Y todos van a ver que me gusta Kim Hola, Min Muchas gracias A la verga Qué perra ¿Cuál es el mensaje del video? No lo sé Pero qué increíble Dice Ya entró Yo Gracias, princeso pulgoso No, no, no me has hecho nada Ay, este video de verdad Qué miedo Se imaginan que se hubiera caído Ay, no, qué miedo A mí me gusta más el de la mini Cuando tira como un fuego artificial Y explota Ese es good Todos al querer las nuevas skins Tengo que conseguir dinero Como sea Como sea Sí Stranger Hola, señorita Molly Hola, Carlos Gracias, sí Te ves muy linda Como siempre Como sea Sí Como sea No importa Que tenga que bailar Todas las noches En mi desnuda Alrededor de un tubo Mientras todos los hombres jóvenes Y solteros de Ciudad Peluche Ponen sus sucias manos sobre mí Una y otra Y otra vez Ahí está el frutón El tremendo frutón Cuando bajas unos calzones Por primera vez Ahí está el frutón El tremendo frutón Sí huele súper potente Wow También puedo ver Que el líquido Que sale Es muy baboso Como un pudín de vainilla Ufa Guáfale Está potente El olorcito Ufa No sé por qué La alfateta me acerca De verdad Es una mala idea Ahí está Mi primer Mi primera probadita Súperate No, no, no Rica no es Sabe como Un poquito hasta pescadoso Yo me atrevería a decir Pero déjame decirte Algo tiene que quiero Seguir comiendo más y más Como que sueltas Todo ese liquidito Extraño Maloliente En tu boca Gracias, mano Es el instinto De supervivencia En su máximo esplendor Es una acción Bastante asquerosa De hacer Ay, no ¿What? ¿Tiene una paloma De mascota? Oye, pero hizo mierda La paloma La traía en la mano Cuando se cayó No 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 Pobrecita Claro que sí Feliz cumpleaños Gerald Un besote No Pobrecita la paloma Dice Apareció este personaje Llamado Maraña Y cuando cantó Reconocí la voz De Rivers Tú que la conoces Mucho Confírmame un poco Si lo estuve viendo Y yo también pienso Lo mismo Yo siento que sí Es Rivers Es O sea, literalmente Es la La voz No hay más Y le metieron Un autotune Sabroso Porque ella Yo no sé Si cante Miss Un besote Gracias Hasta se ha escuchado bien Mira Mira Ni parece que fumaré Todos los días Si es ella Es obvio que Rivers La verdad No sé Yo no sé A qué A qué vino Pero A ver Otra pista Que pudiera ser Es que ella Con Juanpa Este También estuvieron Juntos en el comercial Ese del Que ella parecía La doctora Polo El comercial Del bloqueador Entonces Pues también A lo mejor Ahí pudo haber Aprovechado Man Dice Avientale un baby Si se tira por él Es ella Es una manera De saberlo Tírenle un baby En el piso Y vamos a ver Si va por él Gracias Muy bien Y tú Gracias Noob Es cita Nah Si es ella Si es ella A ver Si es Ya 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 Habla igualito O sea Su pinche forma De hablar No hay duda Es lesbiana No hay duda No hay duda No hay duda